Como les dije a los papás antes de arrancar, primero que nada agradecerles por acompañar a los chicos y esa es un poco la idea del torneo, ya hace bastante que lo queremos realizar y bueno, con este año bastante complicado, bueno, lo tratamos de organizar de la mejor manera posible pero bueno, todos pudieron asistir, no importa que no sea con un familiar, hay algunos chicos que vinieron con un amigo pero bueno, más que nada eso, que los papás vengan, conozcan el deporte, vean que no es fácil como parece de afuera y bueno, también un poco conozcan el progreso de su hijo Seguro, que importante es que justamente los padres acompañen a los chicos en el crecimiento justamente y que también se sientan los chicos acompañados porque eso es lo más importante Sí, esa era la idea, si bien, bueno, en estas últimas clases nos dedicamos al torneo porque bueno, algunos chicos nunca habían jugado algún partido, no habían ido a ningún torneo no conocían el llevar los puntos ni nada, así que bueno, en estas últimas clases nos dedicamos a eso y bueno, hoy recorriendo recién un poquito las canchas me di cuenta que ya, digamos, lo habían aprendido de alguna manera u otra así que bueno, hoy era el día en que los podían retar, sería Seguro, tiene el otro día también, habíamos visto que fue la despedida también de los chicos de escuelita también, costó también que vuelvan también a tener clases con los chicos más chiquitos pero bueno, de alguna manera han vuelto y bueno, me imagino que también contenta porque pudieron cerrar el año con ellos Sí, contentos de que pudieron empezar, si bien los vi un mes, bueno, nos sirvió, digamos, para volver a encontrarnos de alguna manera u otra, si bien se sumaron los mismos chicos del año pasado y algunos más así que bueno, cerramos, digamos, el miércoles porque al ser tan chiquititos no podíamos hacer ningún torneo ni nada así que bueno, les pedí a los papás que los busquen un ratito antes, así entregábamos los diplomas y sacábamos una foto y hoy para que no sea tan extenso al día, vamos a realizar mañana un torneo con los adultos va a ser de dobles entre ellos, no son muchas las parejas, así que también vamos a estar empezando eso de las 6, 6 media de la tarde que no haga tanto calor y vamos a tratar de no terminar tan tarde Seguro, y Tini, por último, ¿qué es lo que sigue? Me imagino que ahora van a cerrar el año ¿Cuándo tienen pensado por ahí retomar todo lo que es la actividad del tenis aquí en Argentina? Mirá, nosotros ahora cortamos, si bien no hay nada hablado desde la directiva de tenis a nivel provincial de la liga de tenis está planeado hacer una reunión para que comiencen los torneos siempre los torneos comienzan fin de enero, principios de febrero y bueno, en base a eso, si se llega a realizar alguno u otro vamos a tener que comenzar en enero con los chicos que tengan ganas de competir y si no, con los chicos que la verdad quieren venir a aprender el deporte y hacerlo de una manera recreativa siempre arrancamos cuando comienzan las clases que es más o menos en marzo siempre y cuando arranquen o no, pero nosotros si estamos habilitados y todo, arrancaríamos en marzo Seguro, muchas gracias Tini, y bueno, que terminen el año de la mejor manera Bueno, muchas gracias y quiero decirles a todos muy felices fiestas